El motivo del cual estoy acá en este momento es para anunciarle a todos los ciudadanos chilenos que están residiendo en San Rafael que hay un consulado a distancia el 30 de este mes en el Consejo Deliberante que gentilmente nos cediera el señor Ricardo Vergara y consiste en renovación de documentos, de cédulas de pasaporte. También es importante porque está el segundo centro de chilenos fuera del exterior que se van a llenar las anillas ahí y también por primera vez inscribirse para votar afuera del país que es histórico esto dentro de mi país que nunca hemos votado entonces van a poder inscribirse todos los chilenos que deseen votar y teniendo su cédula al día. Esto va a ser de las 8 de la mañana hasta las 18 horas, va a ser rotativo todo el día. Se puede extender hasta el día primero de diciembre pero eso se va a confirmar en un momento que sería de 9 a 12 del mediodía. Así que yo le hago una invitación a todos los chilenos residentes que asistan ese día para todos los problemas que tengan de certificado, todo lo que necesiten y también saber por ejemplo su tema de aportes jubilatorios que también van a tener una información desde el consulado. El consulado viene a informar todo eso. Y está también el comité binacional Paso Las Leñas que por eso se aprovecha la avenida del consulado a distancia a San Rafael.